Y sorprendente también la historia de una joven de 19 años que ha permanecido secuestrada en un pueblo de Barcelona durante dos meses, Beatriz Hernández. Así es, los Mossos de Escuadra encontraron a esta joven de etnia gitana en un estado deplorable y en el interior de una pequeña caseta de transformadores de luz, en esta zona boscosa de centellas y como veis de difícil acceso. La joven tenía la cabeza rapada, hematomas por todo el cuerpo, heridas de arma blanca en las piernas y marcas de golpes con una cadena. Ahora se investiga si además sufrió abusos sexuales. En total hay cinco personas detenidas, todas ellas del entorno de su expareja. Al parecer este auténtico calvario habría sido un castigo por parte de toda la familia de su exnovio. Los Mossos de Escuadra han detenido a cinco miembros de una misma familia por secuestrar a una chica de 19 años. Su único delito, intentar dejar a su novio, Lorenzo García, sabe lo que le han hecho pasar estos dos meses. En esta caseta eléctrica abandonada ha permanecido secuestrada durante dos meses la joven de 19 años. Está situada junto a un campamento gitano asentado en una zona boscosa de centellas. Cuando los Mossos de Escuadra rescataron a la joven, su cuerpo delataba las ocho semanas de cautiverio. No se podía mover, tenía marcas por todo el cuerpo, la cabeza rapada al cero y señales de las cadenas que la inmovilizaban. Los forenses investigan si también fue violada por alguno de sus captores. La joven había abandonado su casa voluntariamente para irse a vivir con uno de los integrantes del plan gitano. Se arrepintió y decidió romper con su novio, pero ellos lo tomaron como una afrenta y la retuvieron por la fuerza. Ahora se recupera en el Hospital General de Vic. Por estos hechos, los Mossos han detenido a cinco personas que, como la víctima, son de etnia gitana. Se trata de tres hombres y dos mujeres con edades comprendidas entre los 18 y los 49 años. Uno de ellos, Pascual, de 20, y vecino de la Garriga, ha sido acusado también de agresión sexual. Todos ellos pasan en estos momentos a disposición del juzgado de Vic. Pues acaban de hacerlo y los hemos visto. Estas son las imágenes. Ante una gran expectación de los medios de comunicación, acaban de pasar a disposición judicial las cinco personas acusadas del secuestro. Uno a uno, alguno de ellos en actitud chulesca, han ido entrando en los juzgados de Vic. La primera en hacerlo ha sido la mayor de todos, Adelina, de 49 años, y vecina de Manresa. Tras ella, Juan Gabriel, de 18. Muerto. A quien ven en las imágenes es a Pascual, de 20 años, acusado también de abusos sexuales. Juan, de 25. Y Jessica, de 18 años. Esta tarde han declarado ante el juez los cinco detenidos en Santellas, en Barcelona, acusados de secuestrar a una chica de 19 años durante dos meses. Les imputan los delitos de detención ilegal, omisión de socorro y lesiones. Tras el rescate, la víctima presentaba hematomas por todo el cuerpo y heridas de arma blanca en las piernas. Se investiga si hubo agresión sexual, como ha declarado la joven. Según los Mossos de Escuadra, se trata de una disputa familiar. Al parecer, la víctima era la pareja sentimental de uno de los detenidos, y al querer dejar la relación, la retuvieron por la fuerza en una caseta y la maltrataron. Gracias.